La declaración establece un mínimo garantizado nacional y un salario inicial a los efectos del fondo compensador. Pero vamos primero a comunicárselos a ellos y después... ¿Es sobre los 140.000 o 165? Bueno, como le digo Marisa, cuando terminemos la reunión seguramente vamos a ampliar las declaraciones. ¿Y el acompañamiento de Lorenzo tiene que ver justamente para que quede bien claro? Justamente porque el expediente, una vez recabada toda la documentación, la presentación de los gremios, sí, por expediente. Nosotros hemos girado las actuaciones al asesor letra de gobierno. Tal vez la respuesta no es la que esperan los sindicatos, uno podría entender, por eso también la que acompaña para alguna explicación hasta legal. Bueno, por supuesto que nosotros tenemos que, frente a un expediente, frente a la duda surgida, iniciamos las actuaciones pertinentes, hicimos la consulta a Nación y al respecto, yo soy contadora, soy solo ministra de Hacienda. Si lo que dice Nación es 165, recuerden que acá en la provincia dijeron que era el 30. Entonces si Nación dice 165, estamos hablando de ese piso, acá se convierte en 214 por ese 30 que le puso provincia. Todo este ítem tenemos que ver dónde lo llevamos. Nosotros, por supuesto, queremos la mayor cantidad, la mayor cantidad de dinero que vaya al básico para que repercuta en toda la docencia y no estos G que estuvieron. Y no queremos más G, no queremos más plata para unos pocos nada más. Queremos que vaya al básico para que repercuta en toda la docencia. Cambiamos. 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 Gracias.